Amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a un programa más aquí en este que es tu canal. Hoy te voy a mostrar un listado de palabras mágicas de Merlín que aparecen en mi último libro, Los más poderosos hechizos de Merlín, que ya está a la venta en Amazon. Pero antes de regalarte estas palabras mágicas, déjame explicarte algo. ¿Qué es una palabra mágica? Pues quiero que entiendas que la verdad, y entiéndase por la verdad la expresión más profunda que hay detrás de esa palabra, la verdad y los que han tenido la verdad han sido siempre perseguidos. La santa inquisición, incluso gobernantes que han perseguido a personas que tenían esa verdad. Esa verdad sigue estando ahí, y va a estar estando ahí siempre, les guste o no les guste a muchos. Por tanto, los que practicamos la magia desde tiempos remotos, igual que Jesús, porque Jesús hacía magia, aunque queda más bonito llamarle milagros dentro de la religión, pero lo que hacía Jesús era magia porque eran portentos. Las palabras mágicas son la forma de invocar el poder de Dios sin que se pueda entender. ¿Y por qué no se tiene que entender? Porque cuando dices algo, ese poder de esa palabra se pierde. El arameo, que fue el idioma original que se hablaba en la tierra, y con el que se escribieron los primeros libros de la Biblia, es uno de los más poderosos. Y las palabras mágicas que te voy a dar están basadas en el arameo. Por tanto, cuando pronuncias palabras mágicas en arameo, realmente estás hablando en el idioma de Dios, y realmente le estás invocando a Dios de forma más correcta y cercana. Estas palabras las tienes que recitar con fe y respeto, no de cualquier manera, porque como digo, es idioma sagrado. Por tanto, el idioma sagrado hay que tratarlo con respeto. Así que, quiero que cojas lápiz y papel, y que apuntes las palabras tal como te las voy a pronunciar. Podría ponerlas aquí debajo, pero tal como están escritas en arameo, posiblemente mucha gente no las sepa pronunciar. Así que lo que voy a hacer es pronunciarlas de forma correcta para que las apuntes tal como yo las pronuncie. Y después, las pronuncies tú. ¿Cuántas veces hay que pronunciar las palabras mágicas? Puedes pronunciarlas de dos maneras. O siete veces, porque siete es el número divino, o cuarenta y cinco veces, porque es el número cabalístico de manifestación. Si la cosa es muy grave, muy, muy grave y urgente, debes hacerlo cuarenta y cinco veces. Y si, sencillamente es algo no tan grave, puedes hacerlo siete veces. Lo que sientas. Así que, vamos allá con estas poderosas palabras mágicas de Merlin. Si quieres aumentar las ganancias de tu empresa, debes recitar la palabra achayak. 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 Si quieres alejar la tristeza, la depresión y los pensamientos negativos, debes pronunciar aladial. 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 Si quieres atraer sueños positivos y abrir las puertas de la armonía interna, debes pronunciar Ariel. 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 Si quieres atraer la buena suerte en los negocios, debes pronunciar Asalia. 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 Si quieres que tu parto, si estás de parto, reciba protección y nazca bien tu hijo, para proteger el parto y el nacimiento de un hijo, debes repetir Be-ba-yam. 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 Para ahuyentar los problemas y atraer la buena fortuna, repite Chabaquia. 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 Para protegerte de accidentes, para aquellos que viajan o trabajan con el camión o con un taxi, para protegerte de accidentes en viajes, también en viajes de avión o de tren, debes repetir Dama-byak. 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 Para encontrar consuelo en tiempos difíciles, sobre todo cuando has perdido un ser querido y estás en duelo, debes repetir E-I-A-L. 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 Para protegerte de ladrones y accidentes en la calle, cualquiera de los dos, debes repetir Jaja-miti. 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 Para protegerte de las propiedades de cualquier tipo de desgracia, es decir, para proteger tu casa, tus propiedades, debes repetir Jaja-miti. 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 Para ahuyentar los engaños y falsedades y estafas, debes repetir Jaja-miti. 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 Para recuperar objetos perdidos que no encuentras de ninguna manera, repite todo el tiempo Jaja-miti. 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 Para salvaguardar el matrimonio y la comunicación en la pareja, los dos debes repetir La-yed-hjel. 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 Para resguardarte de toda energía negativa que puedas sentir que hay en tu ambiente, debes repetir I-man-hiae. 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 Para atraer suerte en los fuegos de azar, debo repetir Jha-p-mi-a. 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 Para alejar la tristeza, debo repetir La-u-bi-ada. 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 Para agudizar la recepción y los sentidos Repite Para aumentar la comunicación entre los miembros de la familia Cuando hay problemas en la familia, discusiones Hay que repetir Para equilibrar las energías de tu cuerpo Repite Para alejar la mala suerte y las rachas Las malas rachas negativas de mala suerte Repite todo el tiempo Para conservar la salud y la juventud Repite todo el tiempo Bueno pues estas palabras mágicas y mucho más puedes encontrar como sabes En mi último libro Los más poderosos hechizos de Merlin Recuerda que no solo tienes que repetir palabras mágicas Y esperar a que las cosas cambien Sino también tomar buenas decisiones Tu actitud positiva Trabajar con amor Y que todo lo que hagas Sean hechizos Sean hechizos Palabras mágicas Decretos Siempre tenga La máxima que tenemos los magos Hacer todo siempre Para el mayor y mejor beneficio de todos Si te ha gustado este vídeo Dale like Y si quieres recibir noticias del próximo vídeo que voy a subir Tienes que suscribirte Es gratis Nos vemos en el próximo vídeo Bendiciones Muchísimas gracias por ser y por estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!